Música Provenientes de los diversos decanatos pertenecientes a la arquidiócesis de Jalapa, este miércoles llevaron a la Catedral Metropolitana sus recipientes en que se llevaron los santos óleos, una vez bendecidos. Traen sus depósitos para que se les repartan los óleos que va a consagrar ahorita el obispo. Cada diócesis trae 15 o 20 parroquias, entonces aquí se les entregan, en esas botellas se les entrega el aceite, los tres aceites que se ocupan para las celebraciones. En el rito católico los santos óleos se utilizan en diversas ocasiones. Lo hacen en diferentes situaciones, con enfermos, lo mismo cuando ordenan sacerdotes o cuando sea exactamente bautismo. Las personas que atienden y resguardan los recipientes en las estaciones implementadas para tal fin son feligreses de la Catedral. Está integrada por grupos de los que formamos parte de la Catedral, nosotros en particular de matrimonios. Y el servicio que hacemos aquí es el de la distribución del óleo. A la misa del Santo Crisma asistieron los presbíteros de las parroquias que renovaron su compromiso sacerdotal, provenientes de los decanatos de Alto Tonga, Perote, Banderilla, Naulín, Coacto, Pantuzamapan, Teoxihuacán, Coatepec y cinco decanatos de Jalapa. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.